hola amigos aquí estamos en un nuevo vídeo más compartiendo con ustedes esperando que les guste que lo comparten y le den like ahora que va a ser doña Tona vamos a hacer como se llama aquel día muy posible el azúcar lo sacamos y era bien con picador picamos el coco ahora es un coco no es coco seco pero ahorita vamos a hacer con el cuchillo así pedacitos una vez lo vamos a hacer con picadora porque muy por suerte sale así entonces ahorita vamos a hacer largos así corta ya bueno y ahí doña Tona ya lo está picando lo que es el coco para hacerlo más entero así larguitos picaditos picado es complicador es igual que no es igual aquí viene más picado ahora solo corta así larguito ahí ya está lo que es está picando y miren esto ahí está bueno que lindo verdad que doña Tona esto es un coco es coco fresco es coco fresco y la verdad que antes se vienen bastante agua de verdad la verdad que si miren un poquito bueno antes de la las personas de antes verdad que este hacía un casito pero de morro de morro y ahí comía por bueno se puede hacer salera con eso también de verdad que si también me voy a ayudar a picar su gran cuchillo para destasar pollos bueno amigos ahí están las chicas las chicas emprendedoras las chicas emprendedoras hay que enseñar de todas formas el bocadillo a las papufas para que si que llegan cuando llegan a ser grande van a decir vamos a hacer una cosa de que nos gusta comer mi tía nos enseñó pues no es cosa más le estamos enseñando a patos así como la tolia ya les enseñé les dije yo que aprenden esa es la casa nunca lo ha hecho la mamá pero ahorita de todas formas ya les enseñé a hacer hojuelas también bien rico bocadillo gracias amigos y amigos todos que nos escriben que nos dejan su like y de todas clases recetas hacemos y vamos a ver cuánto hacemos otra clase de receta la casca del coco se lo sacaron vean amigos como es que está picado lo que es el coco es que el día con picador lo decimos hoy solo un poco así es aquel día se era poco seco este no era seco lo que es un poco sazón sazón pero no tenemos que no está seco está seco y este ya está seco y ya está que no tiene agua también tiene agua no tenía agua más que todo y en cambio este no este no tenía agua este está tierno esta sazón ajá la cascara era verde en comer pero esta sazón medio ajá está reseco la cascara ok bueno amigos ahí dice que lo va a picar solo voy a picar solo voy a echar de largo ah solo se lo va a echar de largo ajá vamos a ver vamos a ver que va a hacer doña Tona ahí adentro bueno amigos ahí ya doña Tona lo va a echar lo que es al fuego y ahorita ahí traen el coco mira los cocos fiscados ay que era un pochco para los peces yo iba a echar aceite si ya está buena la salida creo que ya se quedó buena para que quede el azúcar este ahora amigos miren ahora lo que es es larguito es largo el coco ya no es picado con la picadora no salió un pozo pero no mucho menos muy pozo ahora vamos a intentar hacerlo de este grueso si va ahí donde se va echando las va a dar su chica le sacas en dos de estas que se le nega mejor va a ser delgado bueno bueno ahí está doña Tona ya echó lo que es el azúcar en el fuego entonces Kevin entonces Kevin ahí ya lo están haciendo ahora amigos como pudieron ver en el video de que fue el este molido así verdad molido picado picadito en el primer video este ya es entero en el que el día fue con picadora lo hicimos más solito salió el coco pero mucho me gusta mejor es así de dos formas se tiene que preparar el coco hay larguitos y hay así con picador bueno amigos como pueden ver que rico ya llegó el olor yo le mando un saludo y un fuerte abrazo a cada uno de ustedes les agradezco de corazón por estar nos apoyando así es amigos porque se nos ha terminado el internet se nos fue el go así se nos está quedando medio delicioso ay que rico se mira ay y a la tabla amigos que rico se mira parece un gusanito que rico huele pero tan tan gracioso amigos así quedaron los dulce como hizo mi mamá pues yo no estuve presente la verdad fui a hacer un mandado y los estuvieron haciendo y me dijo mira aquí así quedaron y entonces amigos ahí dejaron la receta y como le hicieron este día no es que lo explicaba pero si llevo un poco de molido no son los larguitos los cortados entonces amigos esperando que les gusten miren como quedaron se ven miren rico que no coman de más porque les puede hacer mal o sea amigos bendiciones y hasta la próxima adiós